Y en Chile, la derecha vence, aportará 22 de los 51 consejeros que tendrán el cometido de redactar una nueva constitución para reemplazar la actual, que fue redactada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Al respecto, nos acompaña ahora, vía Zoom, el doctor Roberto Izurieta, embajador de Ecuador en Chile, además de asesor y especialista en gerencia política. Doctor Izurieta, un gusto tenerlo en UCSG Noticias Primera Emisión. Les saluda Javier Méndez. Javier, qué gusto estar contigo. Muy buenos días y buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Gracias, doctor. También el gusto es nuestro. Cuéntenos, ¿qué acaba de suceder en el país hermano de Chile? ¿Cómo se explica este resultado? ¿Triunfo indiscutible de la ultraderecha? Lo escuchamos. Triunfo de la democracia. Triunfo de un país que respeta las instituciones. El presidente Boric ha sido electo y continuará en sus funciones, más allá de no tener mayoría en el Senado, no tener mayoría en el Congreso y, en este caso, no tener mayoría, ni siquiera derecho a veto, en esta nueva Asamblea Constituyente, como le diríamos nosotros. Entonces, lo que sucedió este domingo fue una fiesta democrática. Y a veces yo que he trabajado en política, analizando la política, más allá de si gana la derecha o la izquierda, ganan los países cuando la derecha y la izquierda son democráticas, respetan las instituciones y respetan sus funciones y no se atribuyen funciones de otro. Entonces, en ese sentido, es muy positivo para América Latina lo que sucedió. Y le mencionaba esto, doctor, porque ni los mejores pronósticos, ¿no?, auguraban resultados tan holgados para la derecha chilena en las elecciones de consejeros constitucionales celebrada el pasado domingo. El partido republicano, partidario de mantener la actual constitución, obtuvo 22 escaños de los 50 en juego, convirtiéndose en el partido más votado a nivel nacional y doblando en escaños a la derecha tradicional. Por eso le menciono, ¿es el resurgir de la derecha en un país como Chile que, después de Pinochet, parecía dividido en dos? A diferencia de Ecuador, la economía chilena, las cifras macroeconómicas no son tan alentadoras como en el Ecuador. El Ecuador va a crecer, Chile no va a crecer. El Ecuador tiene la inflación probablemente más baja de América Latina. Chile tiene una inflación muy alta. Ambos países sufren los retos que son comunes a todos, del crimen organizado, de la seguridad, el hecho de que se dan situaciones de violencia que no solamente que en sus números se incrementan, sino en sus características y en sus características de organización y la manera como están armados. Estos problemas los compartimos. Entonces, en un escenario parecido, esto es, donde existe mucha violencia, pero si a eso le sumamos crisis económica y alta inflación, que es lo que vive Chile, es bastante esperado que el otro segmento, la oposición, gane espacios. Ahora, ¿puede la derecha radical, la ultraderecha o la derecha en sí, doctor, ser popular en la República Hermana de Chile? En la medida que sean democráticos, si nosotros tuviéramos en este caso, por decir, un grupo político que ha triunfado con tanta amplitud, y lo que pretende cuando sube a su entidad legislativa, a su espacio legislativo, destituir al presidente, estaríamos pensando en una situación muy poco constructiva. El grupo que ha ganado, este es el grupo, yo diría, de derecha. Yo creo que los términos en realidad deberíamos cambiar. La manera que yo lo veo es que existe un centro derecha y una derecha. Existe un centro izquierda y una izquierda. Yo, por esta misma razón que acabo de decir, que no tienen actitudes antidemocráticas, no lo llamaría extrema, porque para mí la posición extrema, sea de derecha o de izquierda, es aquella que no respeta la democracia, las reglas, y pretenden, porque tienen un buen resultado electoral, pretenden que tomarse el poder. Comprendo, doctor. Lo que pasa es que varios analistas chilenos, precisamente, pues también la llaman ultraderecha, o entonces también tomando en cuenta que no. No, 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 no. Yo entiendo eso. Yo entiendo y efectivamente lo llaman internacionalmente, lo llaman. Pero teniendo una perspectiva desde el Ecuador, siendo ecuatoriano, Bueno, yo no utilizaría ese extremo, ese término, porque yo utilizo los términos extremos para aquellos que no son democráticos, sea de derecha o de izquierda. Y para decir otra cosa, yo estuve viendo, por supuesto, toda la noche televisión. Cuando tú ves que los discursos de lado y lado son sumamente moderados, están llamando a la conversación, aún aquellos que han ganado ampliamente, yo no veo una actitud extrema, por lo tanto no me gusta llamarlo extremo. Entonces, por supuesto, deberé quizás estudiar mucho más, que siempre me hace falta, y lo digo como profesor universitario, leer más. Pero las posiciones consideradas como extremas están en ciertos elementos puntuales que yo pienso que es parte de este debate político que se está viviendo. Lo que es interesante es esto, que el partido político que ha ganado ampliamente es aquel partido político que no veía en el cambio de una constitución la solución de los problemas. Y volviendo, si son o no extrema, estos días lo que están diciendo, sí, vamos a conversar porque tenemos que terminar este ciclo, vamos a tener una nueva constitución. Y no podemos arriesgar fracasar en este proceso como se fracasó en el anterior. Y aquí viene de nuevo el rol del presidente en una actitud que bajo ningún concepto la calificaría como extrema, que llega a decir una cosa que pocas veces escuchamos en los líderes. Él lo que dice es que la derecha ahora no cometa los mismos errores que en su momento nosotros cometimos cuando tuvimos el mismo éxito electoral y la derecha no tenía capacidad de ver. Doctor Izurieta. En todo lo que él dice. Doctor Izurieta, y usted como asesor y especialista en gerencia política, ¿cómo analiza esto es un nuevo golpe a la propuesta de cambio del presidente Gabriel Boric? Yo lo analizo como, y vuelvo a mi punto original, me muero a la pena, pero vuelvo a mi punto original, como una democracia que sale fortalecida y que entra en un proceso donde si es que el discurso del partido de derecha que ganó realmente se cumple y buscan acuerdos, van a llegar a muy buenos acuerdos. Recordando una cosa que es muy importante, previo a esta elección se dio un acuerdo entre todos los partidos que le llamó, si mal no recuerdo, era el marco conceptual de esta nueva constitución y ponen nueve puntos. Nueve puntos muchas veces es una constitución, la constitución norteamericana que es la única que no ha sido borrada de lo que yo creo en el mundo, tenía nueve artículos. Entonces, han llegado a un marco conceptual y de procedimiento que en mi opinión demuestra nuevamente la madurez política. Esto es, no tienen un cheque en blanco. Hay un consejo técnico que más o menos también pasa en el Ecuador. Las comisiones tienen un consejo técnico. Bueno, esta constituyente tiene un consejo técnico y la mayoría no puede irse en contra del consejo técnico y eso es una cosa que estamos viendo ahora mismo en el Ecuador. Si tú tienes un consejo de asesores puede la mayoría simplemente borrarlos, despedirlos y decirles lo que ustedes hacen no sirve para nada. Esto muestra de una fortaleza democrática. Y precisamente, doctor, en el tablero político internacional, ¿qué significa este logro de la derecha en Chile para la región y, pues, en particular para Ecuador? Hay sectores de izquierda que han dicho, en el caso ecuatoriano lo conocemos, yo soy dueño, yo soy el jefe de todo el Estado. Es una frase que nos quedó muy marcada en el Ecuador. Entonces, lo que esto dice es que las fuerzas democráticas, sea derecha o izquierda, en Chile están prevaleciendo. Y otra cosa que dijo el presidente Boric la noche de las elecciones es que cuando el mundo se polariza, la política se polariza, el rol del líder es llevarnos hacia el centro. Cuando hay estos péndulos, el rol del líder es llevarnos hacia el centro. Entonces, yo creo que en términos políticos lo que nos dice esta elección es, respeto a la democracia y vamos hacia el centro. Doctor, y en esta coyuntura, y por supuesto también importante, un tema que, pues, interesa a todo el país y a toda la región, la Cancillería ecuatoriana ha ratificado la importancia de fortalecer la cooperación para combatir la violencia en todas sus formas y manifestaciones e impulsar acciones para reforzar la seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional. ¿Cómo se encuentran actualmente estos lazos de cooperación que facilitan el intercambio de estrategias en la lucha contra el crimen organizado entre ambos países, Ecuador y Chile, doctor? Nosotros tenemos una serie de convenios, sobre todo con la policía y con el ejército, y esos lazos se seguirán estrechando y se han estrechado. Personalmente, como embajador, he estado presente en casi todos los actos que están relacionados con el tema de la seguridad porque es una de las prioridades y una de las instrucciones de parte de la Cancillería del gobierno ecuatoriano que los retos que estamos afrontando en materia de seguridad son retos compartidos y existe un crimen organizado que está operando en toda la región. La capacidad de investigación, la capacidad técnica, la capacidad profesional de cómo combatir este reto, yo pienso que en el caso de Chile es sumamente importante y estamos teniendo una comunicación y una cooperación sumamente estrecha. Bien, doctor. Para cerrar la entrevista también, usted ha podido ya tener oportunidad de conversar con el presidente Gabriel Boric. Hace pocos días presentó las cartas credenciales ante el presidente de Chile, quien expresó también un fraterno saludo al presidente Guillermo Lazo. ¿Sobre qué pudieron conversar con el presidente chileno? Primero, la histórica relación de hermandad y fortaleza de las relaciones de Chile y Ecuador. Y no fue necesario conversar porque, de nuevo, más allá de lo que aparentemente podrían existir diferencias políticas, lo que existe sobre todo es la convergencia de la necesidad de vivir una América Latina democrática y de afrontar los riesgos comunes que tenemos. Y los riesgos comunes son exactamente eso. Seguridad, progreso, combate a la pobreza. Esos son los retos que estamos compartiendo en la región. Y enfrentarlo desde un aspecto también un poco pragmático. Los países necesitan crecer. Yo creo que Chile ha dado enormes muestras de cómo ampliar su economía, llegar con un dinamismo que está próximo a ser considerado un país desarrollado. Entonces, todas esas posibilidades que tenemos adelante son enormes. Compromiso con la democracia en América Latina. Doctor Isurieta, muchísimas gracias por la entrevista en UCCG Noticias. Muy buenos días. Gracias por la invitación.